Hola amigos, bienvenidos a Podcast Audio. Hoy estoy con Gerardo Valves Sensei desde Canadá, nuevamente hablando de karate, lo que nos apasiona. Hoy no queríamos entrar en los grandes temas, los temas profundos de la filosofía y la historia del karate, sino queríamos hablar de las cosas cotidianas, las cosas que pertenecen al entrenamiento diario del karate. Bienvenido Sensei. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bueno, aquí estamos nuevamente hablando de nuestra pasión, lo que nos define. Sensei, hace poquito me compré una nueva maquillabara para el dojo y entonces se me ocurrió que podía ser algo interesante para la audiencia hablar de lo que es el tema del hojo hundo, lo que es el entrenamiento adicional, que es el que tiene el karate de original. Maquillabara es un elemento que es, es el gran compañero que tiene todo practicante de karate, ¿no? Y hay veces que está muy mal entendido, yo creo que la mayoría de las veces hasta se practica muy mal y con serios perjuicios para la salud. Porque en primer lugar no se entiende, es decir, parece que fuera solamente pegarle algo para obtener un callosidad en la mano, lo que termina siendo lastimaduras, lesiones, la gente demora mucho en volver a practicar y en esa sucesión la gente abandona el maquillabara. Es verdad que el maquillabara es algo tan antiguo que en el día de hoy la gente prefiere la bolsa, por ejemplo, y protecciones. Pero hay cosas que son absolutamente inherentes a la práctica en sí del maquillabara. El maquillabara es algo muy antiguo, absolutamente muy antiguo, como decía. No sé si su origen es chino, la verdad que no tengo idea. Sé que, por ejemplo, en el Batojutsu, por ejemplo, en el trabajo con Palo, en Jingenryu sobre todo, que tuvo bastante preponderancia aparentemente en el Karate de Shuri, se practica mucho el golpear, el golpear, el golpear, el golpear, el golpear. No es exactamente ese el objetivo del maquillabara. El maquillabara tiene un objetivo primario, que es entender la magnitud del impacto. Es decir, la callosidad, salga o no salga, porque eso depende hasta de la piel de la persona que lo practica, cumple un objetivo primordial, que es tener foco, apuntar a un objetivo. Eso sería el atifa, vamos a decir. El focalizar exactamente, por eso que la maquillabara tiene aproximadamente unos 12 centímetros de ancho. O sea que estamos limitando bastante el punto de impacto. Yo no sé si cuando el trabajo de maquillabara entra en Japón, entra bajo los parámetros correctos, pero uno ve fotos antiguas de la década del 30, donde en primer lugar es que se hace un mal concepto del jiquite, porque jiquite es traer. Si no estoy trayendo nada, no tiene sentido. Entonces habría que trabajar sobre el eje de la rotación, más que el traer, porque estaríamos en el concepto de que uno va y otro viene, y eso es para mí criterio, y creo que para el karate de Okinawa en general, es un error magnánimo. O sea, no se trata... Si traes, traes y pegás. Si no tenés que traer nada, estás pegando y punto. Ahora, ¿pegás sobre qué? Sobre un eje. O sea, tiene que haber una rotación, porque si no, no generás fuerza nada más que muscular. Y sabemos que la fuerza, el poder, viene desde que estamos pisando y traemos de ahí para arriba. Entonces, primero, el trabajo de maquillabara tiene que ser consciente. O sea, no proponer, voy a pegar 100 golpes, voy a pegar 500, voy a pegar 1000. No, 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 no. Primero tengo que empezar a sentir, a sentir cómo ubico el puño, cómo yo me paro. Sabemos bien que la maquillabara no se va a mover, así que el que se tiene que mover es el que practica. O sea, no puedo estar estático, tengo que moverme, tengo que hacer que la línea de mi brazo esté en línea del impacto, que sería lo real. O sea, no puedo pegar cruzado, porque si pego cruzado, mi fuerza se va desviando. Tampoco puedo pegar abierto, tengo que pegar siempre en la línea donde mi brazo obtenga el mayor poder. O sea, que eso en primero. Segundo, ¿qué posición tenemos? O sea, la posición tiene que ser natural. Es decir, el Senkutsu Dachi es un paso más largo de lo normal al caminar. Por lo menos ese es el concepto que se tiene en Okinawa. Nadie camina un paso de un metro y medio o dos metros. O sea, caminamos en un paso de unos 70, 90 centímetros, aproximadamente un metro. Pero no más que eso. Es decir, que la posición tiene que ser absolutamente natural. Los hombros siempre tienen que estar bajos, pero eso es una ley del karate. Las caderas tienen que estar bajas y eso es una ley del karate. Los pies tienen que estar... No pueden estar disparados los pies, ni hacia adentro ni hacia afuera. Tienen que estar en la misma línea como yo lo utilizaría al caminar. Y el brazo no tiene absolutamente una ley que diga que tengo que sacarlo desde el jiquite. El brazo tiene que estar también en lo que se llamaría Mioto D, que sería la posición más natural. En cuanto a la fuerza que tengo que imprimir, primero tengo que imprimir una mínima fuerza. Porque una máxima fuerza está diciendo que voy a pegar una vez y no voy a pegar más. Entonces, una mínima fuerza. ¿Por qué? Porque tengo que saber cómo voy a ubicar el puño primero. En las leyes del karate, que son diferentes a las leyes del boxeo, el 70% del impacto siempre va a estar en el nudillo del dedo índice. Porque ya sabemos que el dedo mayor tiene mayor protuberancia. Por lo tanto, si yo no angulo el puño, si yo pongo así, este siempre va a hacer impacto primero. Pero aparte de otra cosa, es irreal. Nadie puede pegar así. No hay nadie que pegue así. Si yo voy a pegar, voy a pegar siempre con una leve diagonal. Entonces, no puedo ir contra la naturaleza. El puño de un suki normal que se hace en el aire, ¿no? O sea, la palma de la mano hacia abajo, ¿no? Es irreal. Exactamente. Es decir, por eso mismo, cualquier trabajo que yo haga en karate tiene que tener la mayor verosimilitud posible. Si no, es un trabajo que no me conduce a nada. Entonces, cuando yo logré ubicar mediana, hay otra cosa que es importante. Como yo voy a trabajar una zona muy específica, que es la zona quento, que son esos dos nudillos, tiene que lograr redondearse. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Acá hay cantidad de puntos neurálgicos, de puntos nerviosos, que si yo no los trabajo, cada vez que pegue me va a doler. Voy a producir una inflamación, voy a hacer que el líquido senovial de la articulación se dispare y la mano me quede así de hinchada. Es decir, si yo no hago las cosas bien desde el principio y no tengo una guía que me lleve desde el principio por el camino correcto, voy a odiar el maquíguara, en lugar de amar el maquíguara. Entonces, para ir aclarándole las ideas a la audiencia, es algo que tiene que ser paulatino. Absolutamente. Tiene que ser paulatino la cantidad de repeticiones, pero también la fuerza que uno le pone, la energía que uno le pone a la técnica. Pero es exactamente igual que la práctica del karate. O sea, yo no puedo, cuando recién empiezo, hacer goyujiho, si no sé caminar primero y dar los primeros pasos en shizendachi o en shizentai. Es decir, todo es un proceso que requiere paciencia. Todo. Sensei, hoy me decías, estabas hablando justamente sobre, decías que la maquíguara no se va a mover, el que se tiene que mover es el practicante. Con lo cual estoy muy de acuerdo. Pero yo he visto mucho practicante de maquíguara plantarse el frente de la maquíguara y solamente golpear, y utilizando, enfocándose mucho en el trabajo de cadera, pero sin mover los pies. Bueno, lo que pasa es que al principio sí obtenemos, primero, o sea, como todo y como lo que veníamos hablando, es un proceso, ¿verdad? O sea, primero tengo que, hasta que yo no conozco la dinámica del trabajo, no voy a tener ductilidad para moverme y utilizar las diferentes opciones que me brindan maquíguara. O sea, que primero voy a trabajar en una postura estática. Que sea estática no quiere decir que sea rígida. Porque uno ve en YouTube, por ejemplo, que se afirman con una potencia increíble desde una posición irreal. Y entonces no están contribuyendo a entender el trabajo, al hacer el unchum, al hacer que la energía trascienda al objeto. Están haciendo solamente hincapié en el objeto y no en la expansión de la energía. En ese proceso, en ese avance, en esa práctica, que tiene que ser constante porque no me sirve nada, y a eso hacía referencia cuando digo que si yo pego una vez fuerte se me hincha la mano, ya por una semana o dos no voy a volver a pegar. Y si me pasa después de dos semanas otra vez lo mismo, probablemente nunca más me enfrente a un maquíguara. Entonces, el proceso que va de menos a más en un largo peregrinar de años tiene que ser paciencia. Ningún resultado se obtiene de un día para el otro. Ni en karate ni en nada en la vida. De un día para el otro no hay nada que se pueda lograr. Entonces, el trabajo de Maquíguara, que es maravilloso por todo lo que dije anteriormente, por todo lo que brinda, porque me da foco, porque me permite regular las diferentes energías que yo le pongo. Porque no es lo mismo querer sacarle la cara a alguien que querer dormirlo. No es lo mismo. O sea, ese mismo control yo lo puedo practicar en el maquíguara. Y Ochoko Sanzi decía que en maquíguara hay que saber pegarle en seis puntos diferentes. O sea, que hay que pegarle arriba, al medio, abajo, y en el otro lado, arriba, al medio, abajo. Para eso hay que saber primero pegarle en el medio. Entonces, cuando yo en ese proceso voy entendiendo, voy entendiendo, voy encontrándole ritmo, respiración, correcta rotación de cadera, absorción de la energía desde la posición de mis pies hacia el jara. Pero fundamentalmente voy agarrando a saber lo que es respirar cuando estoy impactando o cuando estoy en estado stand-by, vamos a decir. O sea, en ese impas entre que disparo la técnica y recojo la técnica. Y Ochoko Sanzi decía que la mano no tiene que ser deforme. Pero sí, por ejemplo, cuando cerramos el puño, nosotros vemos que, algunos más, otros menos, entre nudillo y nudillo se genera un espacio. Él decía que el puño en la parte de quento no tendría que tener ni montaña ni río. O sea, que tenía que ser, no sé si, claro, lo que pasa es que esto no lo va a ver nadie, pero... Como si fuera una zona, no dos nudillos, pero... Ahí está, digo, tendría que ser exactamente de esta manera, ¿no? O sea, evitar el río. Porque eso ayuda a que no me quiebre los nudillos al momento de golpear. Pero eso también requiere práctica. Es decir, no es lo mismo pegar en Seiken que pegar en Huracán. El que pega en Huracán, al principio, le va a doler terriblemente. Mucho más que cuando pega en Seiken. Por lo tanto, va a hacer que el Huracán no funcione en el Maquivara. No solamente utilizamos el puño en el Maquivara, no solamente utilizamos el puño en el Maquivara. Pero es lo primero, porque es nuestra primer gran arma que tenemos, el puño cerrado. Luego podemos trabajar la mano abierta. Yo, por ejemplo, en el Maquivara también, en la parte de abajo, trabajo, en la parte de abajo, utilizo mucho para hacer el Sumayaki. El golpe con la punta de los dedos del pie. Y también me manejo en 180 grados en el Maquivara. Una vez que empiezo mi trabajo frente al Maquivara, luego empiezo a trabajarlo en 180 grados, incluso trabajando en Kagizuki, por ejemplo. Es decir, voy potenciando mi técnica, mis diferentes variantes técnicas. Pero vuelvo a repetir. Si yo veo con mi cuerpo rígido, el rebote es terrible para los órganos internos. Porque es como una explosión. Como no sé respirar, contengo la respiración. Pego como si fuera una masa, y entonces yo soy un globo que recibe un impacto. No sé si se entiende el dibujo metafórico. Se entiende. Lo que hay que recordarle a la audiencia es que cuando uno golpea y hace impacto en algo, las leyes de la física imponen de que la energía que uno transmite a su objeto es la misma energía que recibe. O sea que lo que vos estás golpeando lo estás recibiendo. Por eso es que el Maquivara tiene cierta flexibilidad. Normalmente, en antiguo se utilizaban, en algunos dojos, cuatro o cinco tipos de Maquivara diferentes que tenían diferente tipo de movilidad. Porque el principiante, justamente para facilitarle un poco el trabajo del principiante. Pero eso no es necesariamente que tenga que ser así. Con una Maquivara que tenga una pequeña receptibilidad al impacto, que no quede clavado como si fuera una pared. Y con una buena instrucción del mecanismo de golpe, el objetivo se va a ir cumpliendo y vamos a ir progresando en el desarrollo del trabajo del Maquivara. Pero sí, es indudable de que si yo no hago Maquivara, difícilmente mis golpes, por más fuerte que yo sea, mis golpes me hagan salir ileso. Generalmente mis manos se van a romper. Aunque solamente sea la carne, aunque solamente sea la piel, pero se van a romper. Sí, yo soy un ejemplo de ellos. La mano derecha me la he quebrado un par de veces. Justamente en mi dojo nunca se hacía Maquivara. Y me quedó la mano deforme. El nudillo de la mano derecha me quedó enorme. Claro, porque eso es justamente lo que pasa. Y no solamente eso, ya ahí tenés una formación de gomosidad que duele terriblemente. El problema es sacársela, la única manera es operándomela y no me da para operarme. Pero eso parte porque generalmente los instructores, en primer lugar que cada vez hay menos dojos que tengan Maquivara, vamos a empezar. Y después cuando la ponen, todo el mundo quiere pegarle, pero es el primer día. Después ya difícilmente los va a saber. Porque no hay, a ver, por eso es cuando dicen que el karate las 3K, yo me río porque digo, si el karate tuviera solamente 3K, estamos jodidos, pero mal. El karate tiene un montón de aristas que hay que ir atacando en función de la experiencia que vamos obteniendo en el camino que estamos haciendo. Es decir, no podemos atacar todos juntos, no podemos hacer un perfecto quijón, un perfecto katá, un irikumi, un kakie, son tantas las cosas, tantas las cosas que tenemos que ver y concatenarlas, porque no solamente hacer una cosa y que ésta quede desligada del resto. O sea, cuando yo hago Maquivara y cuando trabajo Maquivara, pienso que estoy trabajando una técnica dentro de un katá, por ejemplo. Es decir, porque, como después del katá yo lo estoy realizando en el aire, ¿cómo yo magnifico la fuerza y la potencia que tengo que aplicarla? O miento y hago una coreografía de la técnica, o le pongo lo que me parece. Mientras que no me vaya del movimiento técnico, y bueno, no será para el aplauso, pero tampoco me van a decir que está mal. Pero bueno, a mí me encanta, es una gran experiencia hacer kata después del Maquivara. Con la sensación del impacto, le da otra dimensión al kata. Yo recuerdo que, por ejemplo, a pesar de que no tenga nada que ver con esto que estábamos hablando, pero en mi primer viaje a Okinawa, Thomas Sansey era el espectro, el tutor de la Maquivara. Es un alumno de Yuchoku que, si bien todos eran locos del Maquivara, este era re loco. En ese momento, ahora lo aplanaron, pero a la salida del dojo, donde estaban las Maquivaras, había una pequeña pendiente hacia el Maquivara, muy pequeña. Era por la lustrado, ahí estaban colocadas las Maquivaras, y una pequeña pendiente. A su vez, ellos se enojan mucho porque uno no puede estar descalzo fuera del dojo, porque cuando entra al dojo, están ir ensuciándolo. Entonces, había una serie de guetas pequeñitas, o suecos, de madera, que son para los pies de ellos, no para los pies nuestros. O sea, alguien que cansa 44 con alguien que cansa 37, para tener una idea. Entonces, había que ponerse eso. Y entonces, ya era incómodo, te apretaban los pies. Pero aparte, otra cosa, como él vio que yo ya tenía mis manos un poquito entrenadas y eso, ella había estado en Uruguay, había estado en mi dojo, había visto mis Maquivaras, pero en realidad nunca me había visto trabajar en Maquivara. Pero, bueno, en su cabeza, dijo, sí, este pega el Maquivara. Y mojaban el piso, por la lustrado, piso mojado y pequeña pendiente. Y tejugueta demasiado pequeña. Y tejugueta que te apretaban los dedos. Ahora, imaginate que el primer envión que pegué, me pelé hasta el codo. Hizo todo un... Revino toda la piel de ese lado. A ver, ellos lo hacen como método de decir, bueno, desde cualquier ángulo, desequilibrado o no, yo tengo que hacer foco donde quiero pegar. Obviamente que para alguien que empieza, no le podés hacer eso, pero es una salvajada. Pero cuando se entiende de que esa persona tiene un mínimo de experiencia... Si yo hubiera tenido un mínimo de experiencia mala, no solamente me hubiera llevado la piel para mi casa en una valija, sino que me hubiera roto todos los huesos de la mano. Porque la caída y el resbalón era imparable. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay que llegar a esos extremos para identificar el objetivo del trabajo del maquíguara. No es necesario eso. Porque creo que atrás de eso también había una especie de broma, porque después vino con sal gruesa, me la puso en las heridas, y después me puso aloe, y aquello me ardía, me dolía. Era un infierno. O sea que... Y supongo que después se murieron de risa de lo que me habían hecho. Pero bueno, eso es otra historia. Pero es interesante y importante lo que dices tú ahí, Sensei, porque es necesario afrontar el tema de la maquíguara desde un punto de vista metodológico y sistemático. No a lo loco, porque lo que tiene la excelencia de la maquíguara es que la maquíguara te muerde de vuelta. Ella te responde inmediatamente y las respuestas siempre son dolorosas. Siempre. Y te pueden lastimar en serio. Y te pueden hacer una seria lesión. Por supuesto que sí. Es que el ejemplo lo tenemos con la gente que empieza el primer día a hacer maquíguara. Después, hay gente que parece que quiere romperla el primer día. Hay otra que le amaga al maquíguara. Que parece que le va a pegar, pero no le termina de pegar. O sea, ni tanto, ni tan poco. O sea, hay que ir buscando el término medio. Siempre el instructor tiene que velar porque el trabajo de maquíguara se vaya haciendo bien, porque es la única manera que empiecen a entender que el maquíguara es parte del entrenamiento diario. No es algo que hago, hoy es sábado, hoy voy a hacer maquíguara. No, 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 no. O sea, cada día que voy a entrenar, el maquíguara antes y después, o antes o después, es importante. Es tan importante como el katá, es tan importante como el quijón, es tan importante como el kumite, es tan importante como todo lo que es importante dentro del karate. Yo creo que el hoyo hundo, que es la otra parte que querías preguntar, creo que es la reina del hoyo hundo es el maquíguara. Y creo que la única que nos puede hacer entender, que no importa si tengo 16, 17 años, antes de eso yo no dejo de hacer a nadie maquíguara, porque hay mucha, el cuerpo humano se está formando. Yo veo barbaridades de niños que pegan al maquíguara con 8, 10 años y digo, esto es un disparate. Es como que una plasticina la estoy tirando contra la pared. Exactamente, se va a deformar, eso no cabe la menor duda. Entonces, hay que ser coherente también, 17 años, 18 años, cuidándolo, enseñándolo bien, haciendo un trabajo relajado, porque, vuelvo a repetir, no puede haber contracción en el cuerpo, porque es lo mismo que cualquier técnica de karate. La contracción es en el último milisegundo cuando hago impacto, el resto es relajado. Ahora, Sensei, me parece muy importante lo que dices a ti, lo que dices en este sentido, porque hoy en día, no sé cuál proporción, pero me parece que una gran proporción de los karatekas del mundo, pueden tener toda una vida de karate sin golpear a una maquíguara, sin hacer impacto en nada, en absolutamente nada, pegando al aire toda su vida. Exacto, sí. Y bueno, es por eso que yo digo que hay muchos tipos de karate, pero hay un karate que se aproxima más a la realidad, y hay otro que solamente queda entre las cuatro paredes del dojo. Y afuera no tiene un 1% de valor en la vida real. El problema pasa por la transmisión del karate, cómo se fue dando la transmisión del karate. Creo que se fue dando con errores y con versiones muy light. Y eso no creo que le haya hecho bien al karate en general. Sí trajo mucha gente a la práctica, sí lo hizo muy accesible. Pero el riesgo que se corre es justamente lo que vos me estás diciendo. Gente que nunca le pegó a nada, y ya no estoy hablando de otra persona, no le pegó a nada para saber su potencial, para ir conociendo su potencial. Es como que yo, tengo un revólver, pero no le ponga balas, y tire al blanco, pac, 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 pac. Es igual, lo podría hacer con un martillo. Es decir, estoy haciendo el gesto, pero nada más que estoy haciendo el gesto. No hay comprobación. El karate es, como cualquier otra actividad, vuelvo a repetir, prueba y error. Exactamente. Y si no hay prueba, no hay función, no hay efecto, no hay sustancia. Ahora, claro que es inconcebible que cuando decimos que el karate es un arte marcial, no hagamos impacto en nada, es inconcebible. Y hacer impacto en una bolsa, el Sene Kiwara, que es el nombre, como se denomina la bolsa, tampoco es una cosa que... A ver, me da movilidad, sí, porque no es esa bolsa enorme que se utiliza en boxeo tampoco, ¿no? Es decir, tiene que ser una bolsa que tenga cierta movilidad para que me permita a mí hacer tai-sabaki, 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 me permita ir conjugando diferentes cosas, ¿no? Una bolsa pesada, estática, es decir, una bolsa que pese 200 kilos, no, 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 no. Una bolsa tiene que pesar 40, 50 kilos más, de eso no debería de pesar. Pero no es igual, son distintas formas de trabajar. O sea, la bolsa no suple al Maquiwara, no suple al Maquiwara, y yo con Maquiwara no necesito la bolsa, porque como dije, como yo tengo que aprender a no estar estático, porque lo que está estático es el Maquiwara, y yo no debo estar estático, estoy supliendo el trabajo de la bolsa. Es más, me estoy acostumbrando a no, yo cuando pego en la bolsa, si me doblo un poquito la muñeca, no va a pasar gran cosa. Pero si en el Maquiwara me doblo la muñeca, es terrible. Y si cuando le pego a alguien me doblo la muñeca, es terrible. Sí, a mí hay un elemento de la Maquiwara que me gusta muchísimo más que la bolsa, y no sé, capaz que es subconsciente. Pero el hecho de que la base de gravedad de la Maquiwara esté en el piso, y no colgando de arriba. O sea, cuando uno hace impacto en la bolsa, siempre la parte de abajo se va más que la parte de arriba. En cambio, la Maquiwara hace a la inversa. A mí me resulta mucho más natural pegar en ese sentido que a la bolsa. No sé, porque quizás es algo totalmente subjetivo. Ahora también tenemos otra cosa. Los maestros antiguos no solamente utilizan... A ver, la Maquiwara de los maestros antiguos muchas veces era un árbol. Y decime qué movilidad tiene un árbol. A algunos no le ponían nada, a otros le ponían una gueta de paja para... Para cuidar la piel, me imagino, ¿no? Para amortiguar o para no matar al árbol. También digo, porque había de todo, ¿no? Había quienes pegaban en piedra, por ejemplo, también. A ver, en Maquiwara creo que fue la parte más humanizada de aprender a pegar. Hay un documental de National Geographic que va a Okinawa. Hay una escena que no me la voy a olvidar más. No sé en qué parque de Okinawa están. Y empiezan a hacer una toma del cielo que baja la cámara y enfoca la copa de un árbol. La copa del árbol hacía ¡Bam! 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 Exactamente. Y bajan y era Taira Sensei. Está pegando con la mano abierta o con el hombro. Exactamente. Con la mano abierta y con el hombro. Y de muy corta distancia, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, bueno, es lo que justamente... Esa es otra de las cosas que produce el Maquiwara, ¿no? Que te da sentido de la distancia. O sea, uno los ve a practicar a la gente en el Maquiwara. Yo sé que esto no lo va a ver nadie. Lo van a escuchar, pero no lo van a poder ver. Pero cuando haces la máxima extensión, quiere decir que ya no hay fuerza de impacto. Exactamente. O sea, la extensión tiene que ser con flexión de codo para que justamente, entre otras cosas, el impacto no repercuta en tu plexo. O sea, al flexionar tu codo, la vuelta del impacto se va a ir por el codo hacia afuera. Y no va a venir hasta el hombro y hasta el pectoral y con todo lo que eso trae aparejado, ¿no? O sea, no nos damos cuenta, pero las repercusiones de los golpes van lastimando nuestras vísceras. Pulmones, hígado, páncreas, riñones. Todo eso se va afectando cuando hacemos impactos que no dominamos. Yo estaba leyendo un estudio científico ya hace unos años respecto a las lesiones cerebrales de los boxeadores y que había un postulado que estaban estudiando de que parece que una gran parte de esas lesiones cerebrales no viene del impacto de los golpes que le han impartido, sino del impacto de los golpes que han dado en la bolsa a los miles y miles de golpes. Exactamente, exactamente. Mirá, ahora que yo estoy viviendo, digo... Había una persona que entrenaba mucho en Makigwara en Japón, que era Egami Shigeru Sensei, alumno de Funakoshi, y un día dijo, no, esto no lo practico más porque esto hace daño. Y nunca lo pude entender, pero cuando empiezo a ver fotos de Funakoshi practicando Makigwara arriba de sus guetas, veo que hay una extensión total. Yo quisiera saber si todos los karatekas de fines del siglo XIX sabían pegar al Makigwara. Porque esa es otra cosa, es decir, porque eran noquiragüenses no quiere decir que supieran absolutamente todo. Sobre todo para alguien, para lo cual la estética era fundamental, porque era su tarjeta de presentación en la sociedad. Entonces, no me imagino un maestro de escuela con las manos callosas. Es decir, sobre todo para una sociedad japonesa que no sé cómo lo vería eso. Entonces, yo me pregunto, ¿cuánto fue una cosa que había practicado Makigwara? Porque las fotos están bien, pero yo me puedo sacar fotos y es una foto. No dice que estuviera haciendo ese trabajo. Tampoco quiero decir que no lo hiciera. A ver, vamos a entendernos. Simplemente me llama la atención que Gami dijera que eso era malo para la salud, después de haberlo practicado mucho tiempo. Posiblemente, y vuelvo a repetir, la guía de un instructor capacitado es fundamental para que se comprenda y se haga bien el trabajo. Como en todo, si el instructor no se capacita, puede ser muy bueno él, pero está dejando a la deriva muchas veces cosas importantes en sus alumnos. Por eso a veces es tan importante, no la cantidad, sino cuánto yo puedo ir controlando para que técnicamente vayan mejorando. Y me pasó hace relativamente poco acá en Canadá. Cuando yo tenía 15, 20 alumnos acá en Canadá, el nivel no podía hacerlo superar. Me era imposible. Clase tras clase era una frustración personal terrible. Porque digo, ¿por qué no pueden mejorar? Cuando pasa todo esto de la pandemia, hay mucha gente que deja. Empiezo a entrenar a la gente en el parque. Pocos, cuatro, cinco alumnos. Generalmente cuatro. El nivel creció. Algo que digo, pero esto era lo mismo que hace un año y medio atrás. No los podía hacer entender lo que estaban practicando. Digo, ¿cómo puede ser? Y bueno, es un tema de dedicación. Le pude dedicar a cuatro los que no podía dedicarle a 20. Exactamente. Y esa es la gran diferencia, la tensión del sensei. Sensei, no te quiero dejar ir, porque sé que el tiempo se nos va. ¿Me podés hablar un poquito de otra metodología del karate que tiene millones de malentendidos y de que se hace a veces con una mentalidad incorrecta? ¿Me podés hablar del kate-kitai? Sí, bueno, el kata-kitai o kote-kitai, dependiendo de cómo lo haga, si lo hago a través del kata o lo hago con un compañero simplemente. Es un poco lo mismo que hablábamos hoy al principio. Si yo hago karate toda mi vida y no impacté contra nada, no tengo la más mínima idea de la efectividad de lo que estoy haciendo. En el kate-kitai empezamos a tener una mínima referencia de lo que son los impactos y cómo poder absorberlos. Si entendemos que uke es recibir, cuando trabajo mis uke contra otra persona, no que me está atacando, sino en el mismo uke, estoy empezando a ver intensidades y cómo mi cuerpo las va absorbiendo. Lo que importa es que al dos cuerpos empezar a tener contacto y fricción, empiezo a tener idea de la resistencia, idea de la absorción y sobre todo empiezo a tener sensaciones. Lo mismo que cuando hacemos kaki-e, nosotros empezamos a recibir las sensaciones del otro, empezamos a entender sensaciones que me van a permitir con el tiempo, con mucho tiempo, entender lo que es un de-ai. Por ejemplo, anticiparme porque empiezo a entender la reacción, empiezo a meterme en el pensamiento porque tengo sensaciones. Con el kate-kitae sucede exactamente lo mismo. Cuando hago kata, por ejemplo, el kata-kitae de Nahanchi, por ejemplo, el sensei que hace el kitae conmigo, cuando yo estoy haciendo Nahanchi, tiene que saber exactamente dónde apoya sus manos, que no son apoyos, sino realmente son golpes. Porque qué es lo que me van dando la sensación de dónde debo ponerme duro, dónde debo relajarme, dónde debo tensarme, dónde debo aflojarme. Me va dando sensaciones. Los que piensan que el kate-kitae es para endurecer, le están errando de cabo a rabo. No entienden el trabajo. El kate-kitae, por más fuerte que se haga, porque es una progresión de lo mismo que hablábamos hoy con la maquiguara, es una progresión. No puedo poner a alguien que pesa 180 kilos con alguien que pesa 40. Tengo que estabilizarlos, porque después, con el tiempo, puede existir ese trabajo de uno más pequeño y otro más grande, uno más pesado y otro. Pero eso con el tiempo. Cuando yo empecé a entender cómo debo reabsorber, dónde debo redirigir la energía que me está mandando el otro. Yo estoy mandando una energía y el otro también me está mandando una energía. Y eso no es subjetivo. Eso es totalmente objetivo. Es decir, aunque las palabras que yo esté diciendo suenen como algo más o menos, en la vida real es totalmente objetivo. Es decir, duro contra duro, dos personas que tienen diferencia de peso, el más pesado va a ganar siempre. Ahora, si el más liviano aprende a absorber y a redirigir, entonces empieza a nivelar la ecuación. El Cotequitae es un trabajo que todos dicen que es endurecimiento. Sí, en cierta manera. Básicamente, es aprender a sentir, aprender a no shockearme, a no bloquearme, aprender a recibir, aprender a redirigir. Esa es la idea, ¿no? Es que, sensei, a mí me asombra, me fascina escucharte, porque el mundo del karate está tan lleno de dogmas y de absolutos, de términos absolutos. Y en realidad el karate verdadero está lleno de detalles y de variaciones y de matices y de profundidad, ¿no? Lo que pasa es que uno ve esto de afuera y sin conocimiento, dicen, estos dos se están matando. Y parece que se trataba de eso, pero en realidad no, ¿no? En realidad hay un trabajo interno de adaptación, de absorber, etcétera, etcétera, que le da unas dimensiones mucho más que trascienden lo de darle fuerte al brazo del otro, ¿no? Exactamente, porque la idea no es lastimar al otro y tampoco la idea es salir lastimado. O sea, por más que al principio nos duela, porque claro, porque, a ver, nadie va por la calle pegándose contra las paredes ni contra los árboles. Digo, a ver, no tiene lógica eso. Es decir, la lógica se la vamos a ir dando a través de un trabajo. Por eso sería, por eso lo bueno, a veces, más que, cuando uno habla en un podcast, en la cabeza surgen un montón de cosas que dicen, pero yo no lo puedo decir esto, porque no lo voy a poder explicar si no lo ven. Es muy difícil desarrollar algo solamente a través de las palabras, porque las palabras tienen un alcance limitado. Exactamente. Es difícil hablar del movimiento sin poder mostrar el movimiento. Exactamente. Por ejemplo, para que tú entiendas esto, yo tendría que estar trabajando contigo. Y entonces, ir mostrándolo y después seguir explicándolo o ir explicándolo a medida que lo vamos trabajando. Lo mismo con el caquié. El caquié hecho así. Yo puedo explicarlo las mil maneras de hacer caquié. Pero si no, la persona que está recibiendo la información no siente la sensación. Y siempre voy a hablar de sensaciones porque de eso se trata. no siente la sensación. No va a entenderlo. Es que tiene que ir con experiencia. La información nunca es suficiente. No, por supuesto. Es que el carácter es empírico. A pesar de que a mí me guste la parte teórica, pero más que nada por la retórica para poder desarrollarlo una vez que la gente ya lo empieza a practicar. Entonces, si lo empieza a practicar, el buen desarrollo retórico se va metiendo no solamente en tu cabeza, se va metiendo en todo tu cuerpo. Va ampliando tu práctica, por supuesto. Si no hay comprensión, no hay aprendizaje. Pero si no hay práctica, tampoco. Yo no puedo enseñarte matemáticas sino tener un pizarrón para desarrollar la fórmula. Exactamente. Sensei, otra cosa que está en el centro del carácter moderno que se gastan miles y miles y miles de páginas de Facebook y de todos lados discutiendo y hablando sobre el tema y que está en la mente de casi todos los principiantes que entran a un dollo de carácter. Y es el tema de los grados, los cinturones. ¿Cuál es el papel de los grados en el carácter? El papel no tendría que ser ninguno realmente, pero bueno, vivimos en un mundo absolutamente comercial. Desde el momento que se instaura a través de la figura de Jigoro Cano la amalgama de niveles a los cuales va accediendo el discípulo, había que hacerlos tangibles. Vivimos en un mundo donde tenemos que tocar, somos todos Santo Tomás. Entonces, nace esa idea que en Onkinawa no existía, antes eras Deshi o eras Sensei. El proceso de Deshi a Sensei era el mismo proceso que estoy hablando del Maquiwara o de cualquier otra cosa, es una progresión, ¿verdad? Es decir, mi conocimiento sería cuanticualitativo al tiempo que yo le dedico. No a que cada tres meses tengo que dar un examen. Pero bueno, partamos de la base que las graduaciones nacen a través de la buena idea de Higoro Kano, que se la transmite a Funakoshi y este después la universaliza. En Okinawa recién se empiezan a aceptar más fielmente por mediados de la década del 50. Antes era blanco y negro, punto y aparte. Después en Okinawa no adoptan la cantidad de colores del arco iris como pasa en Japón, sino que tienen blanco, verde, marrón y negro. Tomando la referencia de siete cues, o sea, blanco, séptimo, tres grados de verde, tres grados de marrón y luego el Shodan. Otras escuelas en Okinawa hacen toda la amalgama. Incluso con niños tenés que trabajar de otra manera. Antes no había niños practicando karate. Empezabas entre los doce y los diecisiete años, más o menos. Entonces no cabía que un niño de cinco, seis, siete años estuviera practicando karate, por lo tanto no necesitaba ningún estímulo. Pedagógicamente el niño necesita estímulos para, no tanto para ver el desarrollo y el crecimiento, sino para sentirse motivado. Es un tema motivacional. Exactamente. Pero, por ejemplo, en mi escuela, en mi dojo, por ejemplo, yo es blanco, verde, marrón y negro. Punto. No pasa por otro lado. Algunos, por ejemplo, me dicen, pero sé que sería bueno, si es bueno, hacerlo en otro lado. Es tan claro como eso. Digo, para mí, lo más importante es que aprendan. Y el proceso de aprendizaje es un proceso que, bueno, si hay que marcarlo a través de cinturones, bueno, que sean dos cinturones. Después, ahora bien, las graduaciones son tomadas como algo exquisito, como que sea, es el punto neurálgico de la práctica de un arte marcial está en las graduaciones. Yo creo que eso es la negación del arte marcial en sí mismo. O sea, si me preocupo más por lo que tengo en la cintura que por lo que tengo en la cabeza, estoy liquidado. O sea, que lo más importante es entender. Ahora, ¿cuándo lo entendés eso? Cuando se tiene como yo 63 años y 50 años de práctica, no, sí, pero cuando tenés 16 años y 17 años y 3 meses de práctica, eso no lo vas a entender. No lo vas a entender porque se masificó. ahora, ¿qué es lo peor? Después que llegás a cinturón negro, la gente no entiende que cinturón negro, antes de cinturón negro estás aprendiendo cómo vas a aprender karate. Valga la redundancia, estás aprendiendo cómo vas a llegar a aprender karate. Por lo tanto, el cinturón negro, digamos que existiendo y no pudiendo erradicarse el mismo, lo tenemos que tomar como el primer peldaño de una larga escalera. Esa escalera, esa escalera, antes veníamos en el llano, entre blanco y marrón veníamos en el llano, era precioso porque, pero ahora empieza a ser así, ahora tenés que empezar a entender y a demostrar con tu físico, con tu actitud y no digo aptitud, digo actitud. ¿Cómo vas a ir en la proyección ascendente? Hasta Quinto Dan estaría todo fenómeno. Después empiezan los títulos, los grandes, los shihanes, los renshis, los kioshi, los hanshi. Nadie entiende que son, nadie tiene la más mínima idea, pero todos quieren la titulación. Es más importante la titulación que saber si hay una diferencia entre sexto y séptimo Dan. Entre sexto y octavo Dan, ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde está? Porque yo me veo, yo soy séptimo Dan, me veo quinto y me veo séptimo y digo, yo no noto que hay diferencia. Mirá, entre sexto y séptimo pasé catorce años. A mí me graduó Sensei Minoro de séptimo en el 2015. Catorce años pasaron. O sea que, capaz que ahora podría ser noveno Dan, yo qué sé, no tengo ni idea, pero si seguían por año nomás, digo, me salté tantos años entre el penúltimo y el último grado, pero yo no noto diferencia en mí salvo en mi madurez mental, porque físicamente entré en el declive. O sea, mi mejor momento, capaz que era cuando era tercer Dan o cuarto, ese fue mi mejor momento. no sé si me explico, o sea, no tenemos que pagar por el pito más de lo que el pito vale, no importa el certificado, importa lo que sé, lo que amalgamos en mi práctica, lo que demuestro. La habilidad es lo más importante. Yo siempre les digo a mis alumnos que después de cada examen les digo, felicitaciones, no he logrado nada. Y me miran como diciendo, pero, 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 lo único que llegaste es demostrar que ahora estás acá. Pero no significa más nada, en realidad, ¿no? Yo a la gente le digo, un examen no demuestra lo que sabés, sino lo que te falta por aprender. Es decir, yo siempre lo evalúo de esa manera. Y siempre mi discurso es este que te estoy diciendo ahora. No varía. Pero el tema también es, y por eso es que a mí me duelen un poco los exámenes, que hay mucha gente a mí y en mi dojo me pasa constantemente, que entrena muy intensamente para el examen, da el examen y después baja baja de intensidad el entrenamiento y por lo tanto baja de nivel. Mira, para mí el examen para mí el examen es un ritual, ¿no? Es como como en la masonería el ritual que hay para ir pasando de grado, que creo que tiene mucho que ver también, ¿no? Aunque no tiene nada que ver el karate con la masonería, pero sí la forma de graduación, ¿no? Yo hay veces que he graduado y no he tomado examen. ¿Por qué? Porque no necesito tomar examen a alguien que lo entre y no todos los días. Claro. ¿Qué cosa distinta me va a mostrar? Exactamente. Ahora. Pero ese tipo de graduación como que es desde mi perspectiva tiene más valor porque es dado sobre tu norma, no sobre tu trabajo después de haber entrenado seis meses todos los días, cuatro horas, bien a sabiendas que después del examen ibas a bajar de intensidad y ibas a pasar a las tres veces por semana una hora y media, ¿no? Sí, sí. Pero aparte es un émulo de lo que pasaba antes. ¿Eras alumno o eras maestro? Es decir, ¿cuándo te consideraba maestro? Cuando tu maestro te decía, mira, ¿sabes qué? Hasta acá llegué y ya no te puedo enseñar más nada, así que ahora buscate la vida. Digo, pero te doy un mechio caiden porque todo lo que yo tenía para enseñarte vos lo aprendiste. Entonces, claro que yo vivo en el país de Alicia, Alicia en el país de las maravillas. Claro. Entonces, obviamente, soy un tarado, digo, pero creo en lo que hago. Entonces, soy un tarado que cree en lo que hace y cree en la forma que lo hace. Ni bien ni mal, ni mejor ni peor. Lo importante es que yo estoy convencido de lo que yo estoy haciendo. No sé si está bien o está mal. Eso lo dirá el tiempo o no lo dirá nadie o la lápida me pondrán el que creía que lo hacía bien. pero a lo que voy es que intento fundamentar las graduaciones, los trabajos, lo que sea, a través de un proceso. Si no cumplís el proceso, ya sea en graduaciones, ya sea en el trabajo de Maquibara, ya sea en la búsqueda de la historia, ya sea en lo que quieras. si no seguís un proceso, van a ser logros con manchas o con agujeros. Claro. Y logros falsos porque se desmoronan. La constancia es la única es la única que no tiene variable. Exactamente. Todo lo demás tiene variables. Bueno, Sensei, sé que tenés un deadline y no quiero apretarte. le doy las gracias por habernos inculcado un montón de conocimientos sobre cosas que son vitales y cotidianas del karate. Muchas gracias. No, por favor, al contrario, el agradecido soy yo porque me permiten expresarme sobre algo que me apasiona tanto. Hasta la próxima entonces. Nos vemos. Abrazo grande. Gámbate Kudasai. Muchas gracias.